Aquí encontré un plenísimo de música de excelente talento nacional y de usted que va a ser 3 de la noche, que nos va a acabar en 83, 49, 04, 04 y nos va a cantar muchísima música esta noche. Feliz, feliz, feliz de estar aquí ya casi, ya casi febrero, ya casi ya, así vamos a ir a los papeles de año y yo tengo un saludo muy especial para una amiga, mi amiga que me contaba que está con 500 años. Para felicitar a ti, les mando un abrazo, espero que tengas un lindísimo contento y que la va a ser súper bien. Y bueno, ya, yo sé que quiero empezar con la música y por eso tengo aquí a Esteban, Chile, que es una excelente cantante nacional. Muchísimos gracias a ti, porque ¿cómo estás? Muy contenta y feliz de estar aquí por esa música y también un tanto, mucho cariño para todos. Muchísimas gracias por estar acá, de verdad, que hermosos bienvenidas a la familia de excelente, ya muchísimos años en la música. Muchísimas gracias, claro, contenta, porque se queda con 8 años y también pues muy gracia con su compañero que siempre, cuando da un espacio para el artista nacional, muchas gracias, ya todo fue el otro, muchas gracias a todos. Díganle a las personas que se vengan para acá. Para nosotros es súper mucho que se está bien, porque he tenido ya tres temas de...